Estamos bienvenidos a Friday Night Smackdown, calurosa la noche aquí en Nueva York, 70 grados, imagínate tú, 70 grados la temperatura en Nueva York, un Nueva York muy diferente esta noche porque todo lo que está pasando con el coronavirus tiene prácticamente paralizada la ciudad. Hoy inclusive en uno de los supermercados grandes de una tienda enorme no te dejaban entrar, tenías que hacer filas afuera mientras salían personas que estaban comprando y eso era una fila pero inmensa así que decidí ir temprano por la mañana y hacer las compras. Y así se llevaba a cabo esta noche el evento de lo que es el Friday Night Smackdown. Una manera de verlo es el riesgo que tuvo que tomar esta noche WWE y los luchadores. Entonces, mire, yo me quito el sombrero y yo los aplaudo porque estar dentro de un ring o al lado de alguien es prácticamente tú estar exponiéndote. Este coronavirus hay que mantener la distancia, saliva, todas esas cosas. Cerca pueden toser o algo así. Y tú estás hablando, incluyendo el final de lo que fue la firma de contrato entre Goldberg y Roman Reigns. El último tiro que tú ves es un close-up, el close-up cara a cara. Tú ves a Goldberg y ves a Roman Reigns. Creo que sé, no sé si ustedes lo escucharon. Se escuchaba el conteo del director. Imagino que Kevin Doss dándole el conteo, las diferentes tomas. En otras palabras, nos vamos a ir del aire con este tiro. Pero ese tiempo donde está cara a cara Goldberg y su rival, su retador Roman Reigns, es una eternidad en estos momentos donde estamos pasando por el acecho de este virus llamado coronavirus. meterse a un ring, estar ahí fuerte. Así que yo voy a aplaudir los talentos de esta noche, porque esto no es fácil. ¿Se han dado cuenta? Fútbol, NBA, hockey, la XFL de Vince McMahon. Hoy anunció que ya la temporada de 2020, ya hoy lo anunció. Bien, se acabó y con esto pues significa que no hay deportes en vivo dándose en este momento. Y fue WWE con Friday Night SmackDown lo que de momento sucede. Así que estoy trabajando con este Titi Angie, pero te quedas por ahí si necesito tu ayuda. ¿Ok? Gracias, Titi Angie ayudándome. Tengo el sistema, pero ha estado fallando el Wi-Fi en esta área. De hecho, estoy con lo que se llama roaming para proteger la señal. Y son los días que las empresas y los empleados casi no quieren arriesgarse a salir a los edificios. Así que es muy complicado. Y como ya les he dicho otras veces, transmitimos en Facebook Live, que es decir, Lucha Libre Online, desde Nueva York, el piso 14 de una zona de edificios este, donde estoy aquí con Titi Angie, mi hermana, en la chucha de un edificio de 33 pisos. Yo estoy en el piso número 14, rodeado de edificios así grandes y más grandes todavía. Entonces la señal interfiere y no están viniendo a chequear los equipos. Con toda esta situación están, a menos que no sea una super emergencia, no vienen. Así que aquí estamos a hablarte de Friday Night SmackDown, lo peligroso que fue ver. Yo ver el final de la transmisión y ver a Roman Reigns y a Goldberg fue tremendo. Hablaremos también esta noche de cuando presentaron la lucha que es parte de la historia, la destrucción de Bray Wyatt en ese WrestleMania y John Cena. No sé si se dieron cuenta, pero aunque Cena es la estrella grande, ahora es la estrella grande, ver a Rowan, ver a Luke Harper, ver a la familia Wyatt en ese momento, es el recuerdo de una tragedia. Como dice The Finn, Cena lo destruyó ahí, pero si vamos a ser honestos, no fue Cena, sino fue WWE y se da cuenta uno que aún con la fama de Cena había más gente, yo creo, a favor de la familia Wyatt. Por eso es que dije que recordar esta noche esta lucha, sabemos que están en esta situación del coronavirus y necesitaban también tener grabado una atracción grande, pero hasta qué punto te favorece presentar algo donde la gente va a ver que ya Luke Harper está con AEW, Rowan obviamente lo han enterrado con la última de la tarántula, pero lo que significa que en ese momento tenían un poder enorme con la familia de Bray Wyatt y la destruyeron. Y ahora la historia se repite, pero yo confío que en WrestleMania, John Cena hará lo correcto. También vimos cómo la historia a través de Paige es relatada para el campeonato de SmackDown femenino, donde Bayley se entera a último momento de que su compañera de desastres y de crimen, Sasha Money Banks, va a ser una de las retadoras al título. Yo creo que le pusieron pimienta a esa lucha, nos dieron algo por lo menos. Vamos a comenzar rápido con sus opiniones. Les recuerdo que en Amazon.com está la venta de libros de Hugo Sabinovich, Atangana Ring de Tentaciones, sobre 342 páginas por lo menos de una aventura que no te la puedes perder, Atangana Ring de Tentaciones. Vamos con los comentarios. Tapen Andrés Esposito, dale que no soy yo, dice. ¿Qué piensas esta vez de fin? Puede ganarle al rapero mayor, mi, dice, vi también la diferencia de cuerpo y masa muscular, y masa muscular en aquel White 2014 y en la actual. Como es una historia viva, lo único que yo me atrevo a decir fue lo que comenté hace unos segundos. Espero que John Cena haga lo correcto. Bueno, Víctor Morales está con nosotros, dice, arriba la lucha libre. Tapen Jacob Munguía, dice, tanta plata y tantos recursos que WWE tiene, y aún así un show muy pobre, ni lo que AEW hizo le sirvió de referencia. Ok, mira Jacob, usualmente te daría la razón, pero cuando te estás jugando la vida para hacer luchas sin público con un virus que puede ser mortal y que lo ha sido mortal para mucha gente alrededor del mundo, mira, si han detenido todos los deportes, si están en cuarentena y hoy mismo no solamente es Canadá con Estados Unidos en la frontera, sino que ahora bajo mutuo acuerdo de los presidentes, a menos que no sea algo esencial, está prohibido pasar de México a Estados Unidos o Estados Unidos a México. Claro, el comercio sí, de ambas partes, Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, Estados Unidos a México, pero todo está detenido y sin embargo hoy WWE nos dio Friday Night SmackDown, sí, hubo una lucha grabada, que eso no me molesta. Lo que me molesta es lo que ya les dije hace unos minutos, que es recordarnos la metida de pata que hicieron en ese tiempo con algo que ya era un éxito, la familia Wyatt. Pero fuera de eso, trataron de inventársela, los diferentes personajes de Miss y Morrison tratando de burlarse de los usos de Heavy Machinery y mira, la lucha fue en vivo. Yo no sé, como que no me siento en onda de criticar gente que hoy se atrevieron a dar un espectáculo mismo. Claro, me vas a recordar lo que pasó con AEW y todo lo demás. Mira, eso ya son otros 25 centavos. Pero de que tú tengas una empresa que se arriegue y luchadores que se arrieguen. Yo dije en un video que Beth Phoenix, la esposa de Edge, reveló que para que él saliera en ese promo, Beth Phoenix del otro día, manejó 17 horas. Hay más del 70% de vuelos han estado cancelados. Parecen vuelos fantasmas. Las aerolíneas están perdiendo millones y millones de dólares. Entonces no es fácil ahora tú montarte para un lado. Vuelvo y repito, yo tenía dos grabaciones en un estado de los Estados Unidos, que es algo confidencial. Tenía dos grabaciones. Cancelé la cartera en Panamá con mi... Están corriendo el riesgo. Hoy en día, si tú estás cerca de alguien, estás corriendo el riesgo. Mira, esto es serio. Por eso es que no quiero entrar en crítica con ellos. Sí te hablé de lo de Sina. Lo de Sina, esa lucha muy buena, pero negativa. Negativo, porque la historia dice, Sina me destruyó. Y si tú abres tu mente, te vas a dar cuenta que fue... Dovido ahí, la que destruyó a la familia... Gracias. Ok, creo que nos reconectamos. Recuerden que estoy con la señal roaming, porque en esta área está fallando el Wi-Fi y no mandan a los empleados por esta situación. A menos que no sea algo crítico, no vienen. Les pido disculpas por esto. Estamos aquí haciendo lo mejor posible. Ángel García está con nosotros. Está Ferrenzo Alvarado. Urdiá les dice, saludos, Huguito. Desde Lima, Perú. ¿Consideras que AEW Dynamite fue un mejor show que SmackDown? Bueno, eso sí yo lo puedo hablar. Ahí no tengo que ocultar. Yo creo que AEW hizo un mejor show, porque también los luchadores jugaron con... Los luchadores siendo parte de la historia. Inclusive, me gustó cuando Brandi, la esposa del jefe de Cody Rhodes, cuando salió ella como presentadora, decía las letras. Brandi dijo en un momento que no iba a ser de nuevo ring announcer. Y los luchadores estaban como apostando, estaban en el ringside. Lo otro, se presentó un viñete de Archer con Jake Disney Grabber. Ya ese día yo dije mi comentario y todo. Pero yo creo que le sacaron un mejor partido a esto. Hoy, pues, trataron de hacerlo con Morrison y con The Miz, pero todavía se veía como más solitario. Y eso es lo que asusta. Porque lo que hizo AEW y lo que hizo SmackDown, ahora son programas semanales. Mi pregunta es, WrestleMania, la vitrina de los inmortales, dos noches ahora, ¿cómo se verá esto? El evento más grande en un lugar pequeño y sin público. Vamos con más comentarios. Martín, Adrián y Seguito, ¿qué piensas de WrestleMania ahora mismo? Acabo de hacer el comentario. Me asusta el hecho. Lo otro es que se habla de que Vince puede intentar grabarlo las dos noches, porque el gobernador de Florida, como ahora está apretando a los chamaquitos que están en las vacaciones de primavera, lo que llaman el Spring Break, que han hecho un desastre, no han respetado lo del coronavirus, y han estado bebiendo cerca uno del otro. En la playa estaban repletas, repletas en Carolina del Sur, en Fort Lauderdale, y en las playas. Entonces el gobernador va a ser estricto, ya mandaron a cerrar y que ahora quieren alejar a los jóvenes y todo. De momento el gobernador puede decir, mira, no quiero ninguna actividad donde tenga contacto la gente, y la lucha libre cae en eso. Tú sabes que Vince McMahon es el dueño del WA Performance Center, pero es el dueño del edificio, no es dueño de la ciudad. Y puede el gobernador decir, mira, no va, no va esto. Sé que quiero dar entretenimiento, definitivamente llevar a cabo esto dos días, cuatro y el cinco de abril. No hay manera que Vince gane dinero en esto. No lo he escuchado hablar, quizás sea su manera de decir en medio de esta crisis, mira, ya me pasó lo de la XFL, ahora le voy a dar a la gente dos días de entretenimiento. Mi pregunta es, ese entretenimiento, no me gusta usar la palabra, vale la pena, vale el esfuerzo, un evento que ya es, que ya es una leyenda, como lo es la vitrina de los inmortales, poner dos noches de Wrestlemania en vivo, desde el Performance Center sin público. Y hoy vimos la prueba, Rob, el ex jugador de los Patriots de Inglaterra, mira, quisieron adornarlo con esto y con lo otro, con... pero es muy fuerte hacer esto sin el público. Es que ustedes son, ustedes son lo importante en el espectáculo. Mire, una buena narración, con un gran público y grandes luchadores, precioso. Vamos con Yamil Rivera, mi pana de Puerto Rico. Saludos, mis bendiciones, mucha oración para todo el mundo referente al coronavirus. Gracias. Tapen, Julio E. Borbón. Buenas, Huguito. Saludos desde Panamá, combatiendo el COVD-19. ¿Qué pasó con Jeff Barry? Mira, yo no sé. Eso fue lo que se anunció hoy, de que iba a salir. No sé, no sé, no sé, que alguien me diga qué pasó ahí. La verdad es que no lo sé. Xavier, Iván, Hugo, ¿te gustó SmackDown? Yo sí te voy a decir, a mí me gustó. A mí me gustó. Y terminar el tiro arriesgadísimo, el close-up. Face of Gladiators. Cara a cara. Por poquito. Y un peligro verdadero, porque es con este coronavirus, poner la cara, y aquí voy a hacer un comentario. guau, y me perdonan por lo que voy a decir. Después de lo que pasó Roman Reigns, con el cáncer tipo, el tipo leucemia, su sistema inmunológico, no puede estar recuperado completo. Y ponerte en el riesgo, cara a cara, con alguien en el ring, es así, cara a cara, guau, un riesgo enorme. Así de sacrificados, son estos luchadores y luchadoras, porque, para darte ese entretenimiento en vivo hoy, tuvieron que de alguna forma llegar al sitio. Me imagino que están quedándose en un hotel. Hoy en día, mira, todo aquí, yo le paso cloro, sabón, a las cerraduras. Tú tratas de hacer todo lo posible. No salir, a menos que sea necesario para buscar lo que hace falta. Pero ellos, las estrellas de WWE, fueron al Performance Center, y se arriesgaron a dar ese espectáculo. Y te digo, yo no me atrevo a criticarlo. No me atrevo. Ahora, sí me atrevo a decir, que el programa de AEW, de Wednesday Night Wars, me gustó más, que el de SmackDown. En esa parte, sí lo puedo decir, me gustó. Pero, no le voy a criticar el programa de esta noche, a Vince, porque la verdad es que, se arriesgaron, se arriesgaron al máximo. ¿Quién más? Christian Tappan, Christian Peralta Luna, wow, la historia de Ziegler con Otis, está brutal. ¿Quién más? Oye, y hay que darle un elogio, a Morrison, a Miz, y a Heavy Machinery, porque, le pusieron ganas, gritaron. O sea, me gustó eso, porque eso fue lo que hizo la diferencia también en AEW. no era como una arena fantasma. Y, Miss Morrison, en un tiro, Morrison, la, 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 la dama, que es el árbitro, le dice algo a Morrison, y Morrison pasa frente a la cámara, y le, y dice, Dumbass. Mira, es lo natural, porque es más o menos el, el, el modo que, que nuestra gente, los luchadores reaccionan, pero, le dio la gente con una intimidad, y, y, y le pusieron, le, le pusieron salsa a esos tacos, y eso me gustó. eh, el luchador, o la luchadora, que esté en un ambiente, sin público, va a tener, que forzarse el doble, porque, al no ver público, al que está en su casa, viéndolo, va a tener que darle extra, va a tener que darle extra, y esto no es fácil, porque es que el luchador, la luchadora, está acostumbrada, a sus aplausos, a los, a los gritos, a los abucheos, y esto no, esto, esto, no es fácil. eh, Carlos, Nanco, Heavy, Machiri, ha sido, ha sido lo mejor, Daniel, eh, Daniel Beltrán, un saludo, un saludo para, Michael Morales Torres, Ekin Germán Espinosa, ayer está con nosotros, Marcelo Telo, que se vaya pronto, eh, Jeff Adolio, y saque a su personaje, de Brother Nero, con Matt, Jorge, eh, Iván Echeverría, hoy se vio, mucho esfuerzo, y más ánimos, gracias al cast de WWE, Raúl Jan, Bray, volvió a perder, toda la credibilidad, gracias, a, a, Goldberg, y con ganarle, a Sina, se repone, de ellos, estoy, en desacuerdo contigo, mira, si, lo que pasó, en Arabia Saudita, no ha matado, a, de fin, y mira que, fue un desastre, porque es que, ustedes son grandes, ustedes son gente, que cuando apoyan a alguien, pero, en esta fórmula, hace falta, que Sina, haga lo, correcto, ya que la empresa, no lo hizo, Sina, tiene que hacerlo, Ronald Pérez, Huguito, se te congelaron, los cachetes, brother, estamos aquí, tratando de, de sacar esto, recuerda, eh, la, la, la parte de arreglar, el sistema, no es en la casa, pusimos un sistema, estoy pagando el doble, eh, por el wifi, el problema es, que el sistema es tan moderno, que lo que está en los pasillos, de este edificio, que era en 33 pisos, la unidad que está en el pasillo, es, es prácticamente ya obsoleta, al sistema, de, de wifi, que tenemos ahora, y entonces lo tumba, es como un break de electricidad, y, no quieren salir los empleados, tienen, mira, eh, aunque necesito el servicio, es fuerte también, alguien tiene que venir, estacionar en la camioneta, allá abajo, eh, presionar, abrir puertas, presionar elevadores, entrar acá, a una, a, a un ambiente, de un pasillo, y chequear ahí, y va, o sea, no, no, no es fácil, eh, Ronald Pérez Huguito, ok, ya te había hablado de eso, Tapa, Luis R. Cortés Rodríguez, eh, sí, eh, ya resolvimos eso, Glave Alexandra está con nosotros, eh, quien más, Tapa, Norgen, Vargas Cabrera, saludos desde Ecuador, in the house, Eric Seleño está con nosotros, Edgar Torres está con, con nosotros, nuestra gente, viendo Friday Night, Maldad, tú te imaginas, es que yo me imagino esta noche, los fanáticos de la lucha libre a nivel mundial, han estado paralizados, porque fuera de AEW, todo lo demás, como que, se congeló, así como la imagen, de esta transmisión hace rato, y que de momento, tú tengas la oportunidad, de ver, eh, miércoles algo en vivo, eh, de AEW, porque lo de NXT, fue solamente los, las aperturas con Triple H, y varias presentaciones en el medio, pero, eh, ver lucha en vivo, esta noche, verle el miércoles con AEW, mira, mucha gente, está aburrido, está pasando por un momento fuerte, y nuestras fanaticas de la lucha libre, tú le das lucha, mira, y en medio de esta pesadilla, que estamos viviendo, nuestra gente se lo disfruta, Wilmer, eh, eh, Lucero, se veían, hola Huguito, los eventos, Raw and SmackDown, están muy tristes, Alejandro, Naira Díaz, saludos Hugo, eh, Huguito, irá estar, eh, CM Punk en WrestleMania, bueno, WrestleMania puede pasar todo, eh, me gustaría, aunque no me gusta romper, con, con, con la parte creativa, pero está tan triste, esto de WrestleMania, que, si lograra Vince, y ya lo dijo CM Punk, de sus propios labios, él, está dispuesto, con la suma, correcta de dinero, a luchar, ya no es que no va a luchar, es, si, le dan el dinero correcto, y él dijo, inclusive mencionó, algunos nombres, la historia creativa, se puede hacer, de diferentes maneras, pero si corriera, el rumor, y Vince lo hace ya, oficial, en cuanto que lo ha firmado, y después, él riega, las noticias, y la, la tira diferentes, páginas, entonces, ya hay como, wow, que va a pasar, en WrestleMania, porque de momento, ahora es, si, viene WrestleMania, pero es, en el Performance Center, es dos días, y sin público, yo no quiero, mira, yo no quiero ni imaginarme, que, vamos a tener, la lucha más esperada, nueve años, que este macho, que este varón, que este gran ídolo, Edge, estuvo fuera, porque su vida, estaba en peligro, entregó el campeonato, y logra volver, y tú me vas a decir, que después de nueve años, tenemos contra, lo que se llama, la tormenta perfecta, The Perfect Storm, contra, The Viper, Randy Orton, y que lo vamos a ver, sin público, ahora, yo si te aseguro algo, Orton, y Edge, lo van a dejar todo, y creo que cada uno, de los competidores, lo van a dejar todo, pero es que no, no es justicia, tener los mejores elementos, y no tenerlos a ustedes, no es lo mismo, un lugar pequeño vacío, que 70 mil y pico, de gente gritando, no, te digo, no lo puedo creer, Gabriel Sa, dice, Huguito, saludos desde Tacna, en Perú, te digo, que todos los latinos, y todo el mundo, tenemos que luchar, contra el coronavirus, en un vale, todo, y le ganaremos, amén, Alejandro Neira Díaz, gracias por contestarme, saludos desde Chile, nuestra gente, con nosotros, Tap Pan, Richard, me dio la red, y dice, wow, brutal, el SmackDown, me encantó, sólido programa, y la lucha en pareja, estuvo entretenida, gracias a Vince, Otis, se enojó, y acabó con todo, por celos de, de Dove con Mandy, buena historia, quien más, Carlos, Nanco, hablando un poco de EW, me parece interesante, lo de Broken Man Hardy, en Inner Circle, no se quedó, en The Elite, que eso, eso hubiera sido bueno, para los negocios, pero, pero recuerda, que la historia es, que uno de los Young Bucks, dijo, pero no vamos a estar, en desventaja, y ahí es que salió, Broken Man Hardy, así que tienes que chequear, la historia, Tap Pan Andres Arias, hola Samoa, le puedes mandar un saludo, a mi tío, Elvio, no sé, si esto es una broma tuya, bueno, le damos un saludo, de todas maneras, al tío de Andres Arias, me protejo, no digo el nombre, quien más, Jan Paolo, Sardo Navarro, así estamos todos, gran Hugo, saludos desde Venezuela, siempre pendientes, nosotros siempre orando, por tu país, Wilson Custodio, Huguito, que pasó con Jeff Barry, mira, no sé, la verdad es que no sé, la gente estaba contenta, vamos a analizar esto, porque la verdad es que no, no, no quiero inventar, cuando no lo sé, eh, quien más tenemos por aquí, eh, Puch Ronald, Hugo, bendiciones para mi hermosa Emma, ella tiene nueve meses, y tiene diabetes, neo, neón, creo que dice, neón, natal, la rubia, la rubia la saludó dos veces, y me la, y me la bendi, me dijeron, pues Puch, en el nombre de Jesús, no está la rubia aquí físicamente, pero está con nosotros, y, eh, declaramos un milagro de sanidad, para tu hermosa Emma, eh, y declarando que nuestro Dios, Dios la, la sana, amén, Carlos del Toro, Huguito, ¿por qué no salió Jeff? Se suponía que saldría, con su tema de No More Words, mira, eso fue lo que se corrió, eso fue lo que se dijo, ahora, no me atrevo a decir nada, porque estamos hablando de esto, del, 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 del virus, no sabemos si, donde él tenía que venir, cancelaron el vuelo, el mismo puede estar fletando, su propio avión a todas partes, porque es que cuesta demasiado, así que, como no sé, no me atrevo, pero voy a hacer que, eh, mi socio, Javier González, o nuestro abogado, eh, y aprovecho Michael, eh, wow, la rubia lo hubiera dicho, estamos orgullosos de ti, que uno de nuestros reporteros, que uno de nuestros, muchachos fuertes de Lucha Libre Online, que no solamente eres abogado, sino que, eres tremendo reportero, estás haciendo unas entrevistas tremendas, y que aparte de eso, seas rector de una universidad, en tu bella isla de Puerto Rico, eh, tú eres de esa juventud, que inspira a otros jóvenes, de que sí se puede, y qué bueno que te tenemos en la lucha, en la lucha libre. Ronald Díaz, hola Hugo, saludos de Monteria, eh, Monteria Colombia, mándame una bendición, la necesito, te bendecimos, Ronald Díaz, en Monteria Colombia, una tángana para tu patria, Víctor Montes, arriba equipo rubia peligrosa, hace mucha falta, verdaderamente, eh, sí, eh, Jesús Esparza, el magno evento de la lucha libre, WrestleMania se cae, no, es como te digo, yo, siento tantas cosas, por una parte, eh, vuelvo y te repito, no hay manera, que Vince y Donnie Lee, ganen con esta transmisión, hay que devolver los 70 mil boletos, eh, para el, el WrestleMania, y los que tienen suscripción, no pagan ya por ver, el evento, entonces, la ganancia es muy limitada, el costo, lo otro es, que al ser dos días, es dos días de producción, eh, me imagino que para que no, no le cancelen las dos carteleras, Vince va a tener que tener, eh, asistencia médica, todas estas máscaras, todo al máximo, eh, todo lo que tiene que ver con limpieza completa, tiene que tener luchadores alejados, pero, una vez que van al ring, están juntos, y sin hablar mucho de las historias, en un momento dado atrás, la parte creativa, tiene que reunirse con estas estrellas, hay que preparar comida para ellos, el día es largo, porque hay que preparar tantas cosas, miren, WrestleMania, 36, en dos días, en dos días de transmisión, eh, no es cosa fácil, yo, lo que he dicho, es que, lo que, lo que me, lo que me molesta, es que sabemos que tenemos a Orton, contra Edge, tenemos a un Fint, contra Cena, y así sucesivamente, pero, te toco, eh, te toco, no quiero faltar el respeto a Goldberg, y lo de Roman Reigns, pero, eh, ya ustedes saben, lo que yo pienso, eh, no creo que era, ese, ese momento, y, y pones en una posición fuerte, a Roman, porque, eh, no hay público, está con un atleta de intensidad, del fútbol de la NFL, y él solamente sabe un solo ritmo, y cuando sale por la puerta, eh, eh, su cuerpo, su, su mente, piensan de igual forma, y con, con toda esa energía que tiene, cuando llega al ring, y esto, esto, muy poca gente te lo explica, eh, el combustible, lo, lo agota más rápido, por la intensidad que tiene, que tiene Goldberg, y entonces, hay un problema enorme, al no haber público, no hay esa vitamina que lo levanta, entonces, no se le puede dar más de 10 minutos, a esa lucha, no hay público, hay nerviosismo, y, no hay reacción de nadie ahí, de nadie, entonces, tú tienes que esperar hasta que termine la lucha, para enterarte, si sirvió, si no sirvió, eh, qué dijo el público a través de las redes, o todo, mire, esto es, eh, bien, pero bien difícil, eh, me hubiera gustado, que le dieran tiempo, que este lío del coronavirus, desaparecido, porque va a desaparecer, créeme, que la raza humana, ha podido sobrevivir, y, eh, es, cuidarse, alejarse, del peligro, que, que es a veces el problema más grande, como te dije, aquí en los Estados Unidos, es una situación fuerte, especialmente con los jóvenes, se creen inmortales, pero el problema es que luego regresan, y aunque ellos van a recuperarse, la inmensa mayoría, pero van a infectar a sus padres, y peor, a los abuelitos, a gente que tiene enfermedades, y esto es lo triste de todo esto, y a los deportes, pues los detienen, y la lucha libre, ahora tiene que ver con una situación, de que, todavía no es seguro, a este momento, usted no sabe, si, diga el gobernador, no va, y aunque Vince, sea Vince McMahon, si el gobernador dice que no va, no va, y punto, hoy mismo, yo les conté, fui al, este tipo de, de sitio de compra, que yo tengo mi tarjeta de membresía, que pago mi, mi, la cantidad anual, para ser, eh, miembro de esto, y cuando llego al parque, al estacionamiento, estoy casi a dos cuadras, no hay estacionamiento, y ahora veo que la policía está en la puerta, y entonces ahora, la fila es larga, larga todo el estacionamiento, y te dejan entrar por, cantidad, mientras salen, la otra cantidad, hay, yo entiendo, que hay que protegerse, pero, eh, esto, para el domingo en la noche, aquí en Nueva York, eh, los empleados, creo que el 80% de los empleados, de la ciudad, del gobierno, van a quedarse en la casa, y solamente van a estar abiertos, los sitios como farmacias, supermercados, sitios indispensables, o perdonen la palabra, si es incorrecta, los sitios que se necesitan, para que, la gente pueda obtener, eh, los servicios, hospitales, y todo lo demás, mire, esto es un reto, y como les digo, puede decir el gobernador ese día, no va a WrestleMania, así que, es un riesgo, enorme, a ver lo que, a ver lo que sucede, eh, Taker Stoker, dice, la lucha de Roman, versus Goldberg, va a ganar, Goldberg, porque Roman necesita estar en su casa, por su salud, y no puede exponerse, no es el momento, de Roman, esa es tu opinión, Ariel de Giuseppe, está con nosotros, está Fárez, Héctor Bonilla, Costa, eso de, de la energía de entrada, eh, le pasaba, a The Ultimate Warrior, llegaba explotado, al ring, oye, muy buena comparación, Guido, a Val, volverías a trabajar, para Double Day, mire, yo no tengo, ningún problema, eh, siempre he hecho, lo correcto, para la lucha libre, pero, mi deseo, mi deseo sería, eh, tener un contrato amplio, con Space TV, con, AAA, para yo, hacer cinco años, y, yo creo que es lo más, que yo quiero estar, en la lucha, tiempo completo, es cinco años, quisiera tener un contrato, de cinco años, pero tiempo completo, para poder dedicarle, toda mi energía, en lo creativo, en la producción, en la narración, eh, me gusta, lo que estoy haciendo, con AAA, no puedo hablarte, de otro proyecto, que, eh, está por suceder, se le tuvo por esto, así que, Dios siempre me abre puertas, ustedes saben, que, la gente de Red Rooster, que son los gamers, de los video games, eh, hicimos un, un buen trabajo en equipo, en Puerto Rico, en el centro de convenciones, y la gente de esa industria, les gustó, como yo hago el trabajo, y estamos hablando, estoy recibiendo, pronto una oferta, para hacer eventos, en Puerto Rico, y en otros sitios, aparte que, como pastor, como evangelista, mire, esto es, cuidar de orfanatorios, ir a las cárceles, a predicar, no sé si les conté, soy el, el patrocinador, eh, de, de, de las confinadas extranjeras, en Ciudad de Panamá, y quiero, quiero tener, más recursos, porque quiero, ayudar, también a jóvenes, en diferentes partes, mire, estoy vivo, Dios me dio, una segunda oportunidad, la historia está en este libro, atanga la rin de tentaciones, y trata de aprovechar al máximo, no tengo nada, en contra de WWE, eh, cuando Cody, me pidió en vivo, en, en AAA, que estuviera con ellos, estuve en sus dos, eventos grandes, eh, si me pide que vuelva, que esté yo allá, y, y Space TV, que esté en el broadcasting, y AAA, lo permiten, mire, yo soy un profesional, eh, soy amante de la lucha libre, respeto la lucha libre, y sigo siendo apasionado, por esto de la lucha libre, así que, eso es lo que está en mi corazón, eh, dice Alejandro Neira, Hugo, ¿sabes hasta cuándo tiene el contrato, eh, la voz cabrera con la WWE? Sí, lo sé, pero, no puedo hablar de, de su contrato, o sea, ese es mi brother, mi pana, él, este, hay cosas que no se, no se pueden hablar, pero, ese es mi pana, mi brother, eh, los quiero, los bendigo, que es bueno, que se logró mantener la señal, que en un momento se congeló, porque no estoy con la señal de Wi-Fi, estoy con el roaming, que es tu pagar para utilizar el roaming, te sale caro, pero, no quería dejar de hacer este segmento en vivo, llevarles un poquito, de entretenimiento, yo sé que hay mucha gente que está metida en sus casas, eh, aprovechando para decirte, no te me rindas, eh, esto va a pasar, esta es una tribulación momentánea, esto va a pasar, nos vamos a levantar de nuevo, pero sea sabio, no se arriesgue, manténgase alejado, no esté metido en clubs, yo sé que de momento, eh, fulano de tal hace una fiesta en su casa, y ahí se reúnen, 30 o 40, porque están cerrados los clubs, y todas las otras cosas, mire, se está haciendo daño a usted mismo, y está haciéndose daño, eh, porque va a usted llevar ese virus a su casa, protéjase, sea sabio, y esto va a pasar, va a pasar, trata de hacer cosas, que debiste tener ya hechas, y no lo has, no lo has hecho todavía, para que aproveches el tiempo, eh, yo declaro en el nombre de Jesús, que esta, este ataque, de este virus, coronavirus, eh, va a ser controlado en el nombre de Jesús, va a ser controlado en el nombre de Jesús, y no importa la situación que estés pasando en este momento, Dios te va a levantar, esa es mi oración, en el nombre de Jesús, que nuestro Dios Todopoderoso, eh, te levante, yo sé que por ahí están hablando de que, si esto es castigo de Dios, o de Satanás, mira, vivimos en un planeta tierra, si Dios quisiera destruirnos, ya no estuviera ni hablando siquiera, porque ese es Dios, y Satanás no tiene poder, solamente el poder que tú le das, cuando te alejas de la bendición de Dios, estas son situaciones que pasan en este planeta, eh, y yo lo dije en un artículo que publiqué aquí, gustos extraños, higiene, eh, mezcla de animales como murciélagos, serpientes, eh, y no, haber, revelado, lo que estaba pasando en la ciudad de Juan, en, en, en China a tiempo, para haber detenido esto, eh, pero, se vale tener, en el nombre de Jesús, siga las instrucciones, y lo mejor es, lávese las manos con jabón, y no tipo expreso, sino que tarde, tarde su tiempo con jabón, 30, aunque te dicen 20 segundos, pero por lo menos 30 segundos, este, las cerraduras de las puertas, con cloros, con jabón, como sea, eh, no te pases la mano por, por, por la cara, cuídate, eh, y yo te bendigo, mil veces más, gracias por haber estado con nosotros, esto es Facebook, Facebook Live, eh, Lucha Libre Online, tu página, tu casa, Dios me los bendiga, gracias por estar con nosotros, el evento en Puerto Rico, de, 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 seguimos en negociaciones para mejorar mucho más, lo que ya es una gran cartelera en, eh, Guineva, Puerto Rico, 13 de junio, no hablo mucho de esto, es porque creo que hay otras prioridades, pero, eh, estamos todavía comprometidos a presentarlos, claro, estamos sujetos a lo que pase, del, que el gobierno decida, pero hasta este momento seguimos en negociaciones, y, para hacerla más brutal, los quiero mucho, los bendigo, un atángana, y por poquito, recuerda, tú eres un príncipe, eres una princesa, naciste para vencer, tú no eres una víctima, tú eres un conquistador, eres una conquistadora, y lo mejor está por venir, y no hay tormenta, ni virus, que tenga la autoridad para quedarse, así como vino, se irá, y tú vas a vencer en el nombre de Jesús, atángala, por poquito, dímelo Carlitos,